Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen. Los porqué de la música, el podcast sobre Hyundai Emo Sune Presenta un país generoso en Rock and Pop. Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop. 94.1 Con Maca Hansen e Iván Guerrero. Digo en el inicio de este programa, más querida compañera Maca Hansen, ¿cómo estás? Perdón, en llamas, en llamas, aquí estamos partiendo este juernes, juernes, al fin pasamos el día miércoles que, oye, que estuvo difícil, ¿cierto? Remamos contra viento y marea, estuvo medio complicado, pero hemos pasado, hemos pasado, estábamos aquí contentos de iniciar un nuevo programa, un nuevo país generoso. ¿Cómo estás tú, Iván? ¿Cómo va todo en México? Bien, muy bien, oye, te quiero contar que ayer fui, esto no es una novedad para muchas personas, es una película que ya ha dado vuelta al circuito de festivales alrededor del mundo, se estrenó en Santiago de Chile también, pero ayer hizo su estreno en Ciudad de México, la película de Matías Vise, El castigo. Es en que la mamá, es que el cabro chico nos está portando bien, entonces le dice, ya, tómate un minuto, quédate en esta esquinita, están en un bosque, y ahí, ¿qué pasa? Calcuari, se pierde el cabro chico, y no hay corte. No corta la cámara en ningún momento. Y la película, ¿sabes? Que está buena. Está buena. ¿Te estresó? Me gustó mucho, me estresó, me angustió, tiene momentos de mucha luz también, de redención, pero sobre todo es una película que te tiene al borde del asiento, y es increíble porque es una locación, son cuatro personajes, no hay más, en toda la película, entonces es una gracia de parte de Matías Vise por mantener la tensión, generarte sensaciones de angustia y de intranquilidad con una propuesta tan sustractiva, ¿no? Desde el punto de vista como audiovisual. Así que los que lo puedan ver, se la recomiendo así, fehacientemente, sin ser un crítico de espectáculo, desde el espectador asombrado. Y tú me dijiste que actúa también la Antonia Segers y que lo hace la raja, perdón que lo diga así, porque no hay otro adjetivo. Brutal. 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 Una actuación absolutamente brutal, descoyante a Antonia Segers, que bueno, le ha valido un montón de premios como mejor actriz a propósito de esta película en diversos festivales alrededor del mundo. Así es que realmente se saca el sombrero de Antonia Segers en esta película y demuestra toda su calidad actoral, por cierto. Eso estuvo muy entretenido, estuvo con parte de la comunidad chilena que andaba por ahí y que fueron invitados también a este avant premiere. Oye, me tinca muchísimo, yo no la he visto, pero lo pude entrevistar a Matías Vice por la película, pero no, la voy a buscar porque es que me estreso, Iván. Imagínate, nadie ha tenido ese problema que ya el caro chico nos está portando muy bien y le decía, quédate ahí. O a mí me pasaba, Iván, cuando empezó, yo viví en un departamento y cuando él solito empezó a buscar las cosas como en conserjería, típico, llegó algo en pandemia, ya te llegaba, no sé, una comida o algo que pediste, ya anda tú. Y de repente yo decía, oye, está demorando mucho la ascensora, ¿eh? Y te pasaba. Iba ahí como a mirar. Sí, y me pasaba todo lo rollo, así que con esa película creo que tengo algunos miedos acumulados. Absolutamente. Oye, te quería contar otra cosa. Conversamos ayer con Paloma Ávila en nuestra columna Futuro 360, que ella encabeza todos los días miércoles en el programa sobre ciencia, futuro, tecnología, etcétera. Y te acuerdas que hablamos del eclipse que se iba a ver en Estados Unidos, México y Canadá, y en algún minuto ella me contó que que no, que acá en Ciudad de México no se iba a ver de manera total, ¿no? Y que iba a ser un poquito lo que se iba a poder ver. Sí, y que justo es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños, claro, es el día de lunes y yo dije, oh, qué frustración más grande, no lo voy a poder ver. Bueno, a propósito de que me aboto todos mis sueños y efectivamente era como ella dice, no se va a ver el eclipse total, el oscurecimiento total del cielo acá en Ciudad de México, pero sí se va a oscurecer en un 79,2 por ciento. Igual es harto eso, ¿no? Es harto, es muchísimo. Pasan cosas en los eclipses, Iván, te puedes... Sí. Sí, te puedes preguntar muchas cosas, pueden cambiar muchas también, así que me alegro que lo puedas ver y sobre todo porque lo hicieron por tu cumpleaños. Yo estoy segura. Bueno, sí, también, o sea, no es una coincidencia, eso es un homenaje, una suerte de homenaje del cosmos. Oye, y otra cosa muy absurda que tiene que ver con esto mismo, estaba mirando, y esta ciudad, Ciudad de México, es tan grande. Ya. Que el oscurecimiento es distinto dependiendo de la alcaldía en la que tú vivas. ¿En serio? O sea, ponte tú, en el lugar donde yo vivo se va a oscurecer en un setenta y nueve coma dos por ciento. Ya. Pero dos, a ver, ¿cómo ponerlo? Dos comunas más al norte. No sé. No sé. Se va a oscurecer en un setenta y nueve coma siete por ciento. Ah. Y en otra comuna se va a oscurecer en un setenta y siete coma dos por ciento, ¿cachai? Es como si en Las Condes se oscureciera distinto que en Cerrillos. Claro. Si es que pasara por Santiago. Es loco, ¿o es eso? Oye, ¿y tú eres de los que plantea el himno nacional cuando ve el eclipse? No, no sé, no, no. O sea, no me ha pasado. Pero sí soy de los que aplaude a veces. Tengo como la pulsión de aplaudir cuando el avión aterriza. ¿Y cuando termina la película también? Bien. Oh, no. No, no. Fíjate que no. No hagan eso. Fíjate que no. Eso, y cuando aterriza el avión, sí. Vos te tengo como la, tengo como la. Particularmente cuando el viaje es largo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya, no, no. Aguante talleres. No, no, no. No ocurre. Oye, oye, Maca Hansen, tenemos un lindo programa en el día. Sí, muy entretenido. Este día juernes en nuestros corazones. No vine preparada para esto, ¿ah? No vine lo suficientemente arreglada. Vine a lo otaku hoy día que se me había olvidado, pero vamos a estar con Pedro Pascual. ¿Cómo es eso? Por favor, explica. Vamos a estar con Fernando Monserrat, quien tiene 42 años y es el doble de Pedro Pascal. ¿Ya? No es Pedro Pascal. De hecho, por eso le decimos Pascual. ¿Sabes qué? Lo he visto en algunos videos que están dando vueltas por ahí. Sí, salen todos lados. En el traje de Mandalorian ha invertido un millón de pesos en poder tener esta personificación y bueno, en abril del año pasado, ¿se te acuerda ahí que se estrenó también las diferentes Mandalorian? La 2, bueno, la 3, si no me equivoco, estuvo en un Festi Game también, le picó el bichito y acumula a más de muchísimos seguidores en redes sociales. Entonces, bueno, nos viene a hablar del día de Star Wars, que es el 4 de mayo, May the 4th Be With You, y la fundación Dream Here, Sueña Aquí, ha lanzado una iniciativa sin precedentes y se encargará de liderar las festividades con Star Wars Sinfónico. Eligiendo Chile para un evento multidimensional que va a celebrar la música, la cultura y la creatividad. Van a tener ahí un concierto en la Quinta Vergara, en Viña del Mar, y también el 5 de mayo con un segundo gran concierto en el Estadio Bicentenario de la Florida. Vamos a estar hablando, obviamente, de esa tremenda fecha y de él, cómo ha sido personificar a Pedro Pascal, cómo le ha ido, oye, su rutina diaria, yo imagino, en qué ha participado, yo sé que abrió un bar, como yo te contaba, en Centro Parque, no voy a decir un nombre, pero está ambientado en una cantina de Star Wars. Y él estaba ahí, está como, en todo lo que es de Star Wars, estaba hasta en Star Wars, lavando el auto a los Star Wars. Ya, pero, espérate, él siempre personifica a Pedro Pascal como de Mandalorian, ese es su personaje. Claro, claro. No el de The Last of Us, por ejemplo. Oh, ahí me pillaste, vamos a preguntarle. Pregunta a vos, le vamos a preguntar si es Pedro Pascal, o sea, si es Pedro Pascal 24-7, o es Pedro Pascal solo en su personaje de Mandalorian. ¿Sabes qué? Voy a buscar un par de preguntas porque me muero de ganas de saber si es que, ¿cuánto sabe de Pedro Pascal? O sea, si Pedro Pascual estudia a Pedro Pascal. Ya, vamos a preguntarle. Y le vamos a hacer un par de preguntas de trivia para ver, ¿cuánto sabe Pedro Pascual sobre Pedro Pascal? Y pregúntémosle también si Pedro Pascal ha conversado con Pedro Pascual. Oye, Nur, lo que leí, lo que leí es que hay una tía de Pedro Pascal que le manda mensajitos a su cuenta de Instagram y le dice, No, 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 no. Ah, lo confunde. Lo nombra como sobrino, claro. Oye, mucha, mucha, mucha historia, estar entretenido hoy día, pero no es la única conversa que nos visita también hoy día, Iván. Por supuesto, María Teresa Barbato, un clásico de cada día jueves, nuestra bióloga, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor. Siempre nos habla del amor y todos sus demonios desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Hoy vamos a hablar de si es que el ciclo ovulatorio de las mujeres de alguna manera llama o captura o, digamos, seduce o acerca a cierto tipo de hombres, fíjate. ¡Ah! Bueno, preguntémosle, no tienen idea. Me parece tremendamente interesante, o sea, de qué manera el momento del ciclo menstrual de la mujer puede ser más erótico o más, digamos, seductor para los hombres que la circundan, ¿no? No, mira, buena, buena, buena pregunta. A mí lo único que me pasa como en fechas es que me pongo más hacendosa. Y digo, ah, no, ya sé qué pasa. ¿De verdad? Sí, una se pone como más activa, como siendo limpio, riso. Oye, yo supongo que es lo contrario. No, pues es que depende del ciclo, ¿no, po? Cuando ya estás en el ciclo, ¿no, po? Es como antes de, como que eres muy productiva antes de. Ah, ok, perfecto. Entonces, cuando me vea y trapear el estudio de nuevo me van a decir, ¡ah, la marca! ¡Oh, ya le viene la cosa! Ya sabemos qué va a pasar. Oigan, tenemos viaje en el tiempo también, hoy día tenemos varias estaciones, veamos si las logro hacer todas y el test de actualidad que no es necesario hacerlo. ¿Para qué? No, no, si se hace, porque está muy bueno en el día de hoy. Hoy lo preparé, hoy día tuve un tiempo en la mañana y lo preparé concienzudamente para ti, Macajan. Hoy de verdad no sé nada. Espero que no te sepas todas las preguntas, Iván es tercero como suele ocurrir. No, hoy día no, hoy día no sé nada, Iván, no sé nada. Pero lo que sí sé es la buena música. ¿Vámonos a la música? No quedamos con The Teen Things, de hecho le vamos a cantar específicamente a esa sección del test de actualidad, porque no nos gusta. Esto se llama Shut Up and Let Me Go. No me gusta, no me hagáis preguntas, Iván. Mandamos saludos a quienes se están conectando otra vez. No, no, si está lista, está lista la segunda. No, no, a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba rockandpopfm, Paul Gómez, Juan Pablo Zúñiga, Sebastián Díaz, Milit Salascano. Gracias. 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 ¿Qué costo contempla un cobro de 83 UTM, o sea, 5,4 millones de pesos, para aforos entre 10 mil y 30 mil personas, ya? 125 UTM, o sea, 8,1 millones de pesos, entre 30 mil y 45 mil personas. Y de 174 UTM, o sea, 11,3 millones de pesos, entre 45 mil y 65 mil personas. esos son los costos que tendrían que pagar cada vez que una productora quiera hacer un evento y dependiendo del aforo, se cobraría esta suerte de impuestos te preguntamos, ¿qué te parece? ¿qué te parece este cobro? si a ti te parece que es justo y necesario, a propósito de por ejemplo, cómo queda muchas veces el campo de juego después de estos conciertos o lo que pasa en los alrededores del estadio si ya era ahora ya si piensas así, marcas la alternativa ah, de ahora que no estás de los bunkers quienes se van a presentar en el estadio nacional precisamente, discaso de vida de perros, donde aparece esa tremenda canción 27-28 de abril muy bien, excelente el pie de página de Maca Hansen me gusta mucho, si a ti te parece injusto y arbitrario tienes la impresión que aquí se le carga la mano a la organizadora y va a traer un montón de complejidades a lo mejor van a haber conciertos que no se van a poder hacer bandas que no van a venir y finalmente un largo etcétera si a ti te parece que no es una buena medida marcas la alternativa B, de Bailando Solo del disco La Velocidad de la Luz Si tú ves todo esto y lo único que se te aparece es si los precios de los conciertos ya eran caros ahora sí que sí van a subir mucho más porque las productoras van a tener que considerar este impuesto dentro de sus costos ¿no? entonces obviamente eso se va a traspasar al público general si tú dices uy, ahora sí los precios se van a las nubes marcas la alternativa Sí, de Calles de Talcahuano del último disco de los Bunkers noviembre y que por supuesto van a presentar ahí en el Estadio Nacional Y si tú de alguna manera te liberas de todo esto es un tema que te resbala desde algún lugar porque no vas a conciertos masivos eres de las personas que les gusta más el teatro te gusta ver los conciertos en una butaca cómoda ojalá con un whisky y una bata y en pelota y en pelota por abajo, claro si no te gusta aternerarte con mucha gente en estos conciertos marcas la alternativa de deudas del discazo barrio estación ya lo sabes rock and pop radio oficial de los Bunkers en el Estadio Nacional Excelente, listo ¿qué más puedo decir? Contestas a través de nuestra cuenta de Twitter arroba rock and pop ya lo saben, llama acá Vox Populi Vox Day en un país generoso Vámonos de inmediatamente a la música para poder alcanzar a hacer el test de actualidad esto es Green Day porque estamos un poquito deschafetados ¿cierto? deschafetados ahí lo dije bien nos falta nos patina el coco esto es Basket Case en rock and pop Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Vamos a ver si esta vez cambia esa tendencia. Atención. El multimega millonario Elon Musk pidió tomar medidas por los ladrones chilenos que cometen delitos en los Estados Unidos a donde ingresan por medio de la llamada Visa Weiber. A tal punto ha llegado el tema de los delitos que cometen bandas chilenas en dicho país que incluso la policía de Los Ángeles va a crear una policía especial, un grupo especial para combatirlos. Esto ya que muchas bandas se dedican a robar casas de lujo. Esta visa permite que personas de ciertos países, los que tienen el convenio, como es el caso de Chile, puedan ingresar a los Estados Unidos por turismo, negocio o tránsito y se queden un máximo de 90 días sin tener que portar una visa. Pero sí deben tener una autorización de viaje electrónica que dura dos años. ¿Ya? Esta es la pregunta, Maca Hansen. ¿Cuánto demora la tramitación de la Visa Weiber en Chile? ¿Ya? Alternativa A. ¿Demora un máximo de 24 horas? O sea, ¿en 24 horas tú tienes tu Visa Weiber? ¿Ya? ¿Demora un máximo de 48 horas? ¿Ya? ¿O dará un máximo de 72 horas? 72. ¿Por qué lo dices con tanta certeza? Porque fui a Disney y cuando fui a Disney la tuve que sacar. ¿Y en cuánto te llegó? Tres días. ¿Qué es el equivalente a 72 horas? Sí, pero ahora que me preguntas tanto en una de esas se demoró dos. Es que esto fue antes de pandemia. Fue hace mucho tiempo. De hecho, yo llegué y estaban todos con mascarilla. Yo no entendía nada porque estaban todos con mascarilla y después cerraron la frontera. En fin. Fíjate igual, todas las alternativas parten con un máximo de. Un máximo de. Un máximo. No, tres, no más de tres días. Ay, ya. O sea, un máximo de tres días. Sí, sí, sí. Ay, no me confundas. No me acuerdo ya, mi memoria. ¿Te la juegas por la alternativa C? Ya, bueno, ya. Ay, la chunté. ¿Mi memoria? ¿Por qué yo no anoto eso? Maca Hansen se la juega porque la avisa a Weiber una vez que la empiezas a tramitar, no pasan más de 72 horas hasta que te la entreguen. Entonces esto... Correcto. Correcto. ¡No te ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante y trajele! ¡Aguante y trajele! ¡Aguante y trajele! Increíble, Maca Hansen, sorprendente. Vamos, vamos. Muy bien, porque ahí pusiste la experiencia personal, ¿no? Sí, pero después empecé a dudar. Ya, ya, pero vamos, vamos ahora, vamos ahora. Vamos a la segunda. Bonito, Disney. No. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, alertó este jueves que los países del cono sur de América, en especial Brasil, Argentina y Paraguay, podrían estar en la antesala de su peor temporada de brotes de Dendie en la historia, al haber superado con creces el número de contagios del 2023 a igual fecha de este año, ¿no? Claro. La OMS, esta vez la Organización Mundial de la Salud, ya declaró desde fines del año pasado una situación de emergencia global por la propagación de la enfermedad, pero de momento no ha emitido una alerta sanitaria de salud pública mundial como ocurrió con la enfermedad del virus del Zika en el año 2016. Los síntomas del dengue incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos, dolores musculares y articulares. En algunos casos, la enfermedad puede causar una fiebre hemorrágica mucho más grave que puede provocar la muerte. ¡Chan! Esta es la pregunta, Maca. ¿Cuántos casos ha reportado la OMS en América en lo que va de 2024? Eso es que me voy a preguntar en Chile. Te voy a decir tres. No, pero en América, ¿ya? Atención. Alternativa A. ¿Cuatro coma seis millones de casos? Ya. Alternativa B. ¿Cuatro millones de casos? Ya. Alternativa C. Tres coma cinco millones de casos. ¡Ah! ¿Por qué lo dices con tanta certeza? Hagamos rápido esto porque nuestra doctora oxitocina está dándole jugo a Pedro Pascual. La estoy viendo en vivo y en directo. ¿Puede salir de una cita ahí? Sí, la estoy viendo, la estoy viendo. Ya, no sé, no lo sé, porque la otra era la C. Veamos que esta sea la A. Perfecto. No tengo idea, no tengo idea. Bueno, así es como gana Macajan. No, pero no creo. De verdad no tengo idea. Pero esta vez no se logró. ¿No? No se logró. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Son tres coma cinco millones de casos. La B. Hasta este momento. Lo que supera con creces lo que ocurría el año dos mil veintitrés a esta misma fecha. Al menos tres veces más. Ya vamos con la otra, vamos empatados, vamos empatados. Esta es la última. El supercomputador más potente de Chile permite trabajar con set de datos de gran tamaño o complejidad y está contribuyendo al estudio de la biodiversidad en zonas australes como Puerto Williams y la Antártica. Se trata del supercomputador Huacolda Leftraru, que se encuentra en el Laboratorio de Computación de Alto Rendimiento y que procesa datos de biodiversidad en un esfuerzo de conservación que busca describir y predecir la distribución dinámica de las especies en un contexto de crisis climática. Mira, un experto dice, En nuestro último estudio teníamos cuarenta y siete millones de secuencias que fueron analizadas. Si hubiésemos querido escribir esas secuencias en hojas de papel, habría sido el equivalente de dos millones de páginas. Algo así como mil doscientos kilómetros de datos. Dios mío. Dios mío. Qué lindo el dato, me encanta. Me encantan esos datos cuando te ponen todo como en cancha de fútbol, ¿no? Eso sí, sí. Atención. Esta es la pregunta. A ver, a ver. ¿A cuántos notebooks equivale la capacidad de procesamiento del supercomputador? Ay, Dios mío. A ver, notebook gamer o notebook normal. No, notebooks normal. Normal, normal. Ya, vamos, vamos, vamos. Alternativa A, cuarenta y cinco mil notebooks. Ya. Alternativa B, treinta y cinco mil notebooks. Alternativa C, veinticinco mil notebooks. La primera pregunta, la alternativa era la C, ¿cierto? Setenta y dos. Y en la segunda pregunta era la B, ¿cierto? Entonces tú me... ¿No? ¿Cuál era? La... No. La primera alternativa era la C. Sí. La segunda... La segunda alternativa era la C. Ajá. Voy con la C. O sea, tú dices que yo... ¿Quiénes son las tres, eh? Sí. Veinticinco mil notebooks. Veinticinco mil notebooks. Sí, sí, sí. Ya, pero solo por una cosa como de probabilidades de que sean las tres C, de que yo esté tratando de llevarte a la C solamente. No sé, eso hice en la PCU y aquí estoy. Bueno, no es un buen indicador, ¿o no? Sí, ya, a ver. Ay, Maraca Hansen. ¿Cuánto te quiero? ¡La respuesta es correcta! ¡Cállale, cállale, cacho! Oye, estoy tan contenta, tan contenta que me gané hacer la mención del día. Ah, porque no te pierdas de ninguna aventura arriba de tu nuevo Hyundai. Muévete a tu propio ritmo y déjate sorprender con los modelos que Hyundai tiene para ti. Súbete a la mejor marca del año para seguir creando nuevas experiencias. Hyundai, la emoción que nos une, es parte de un país generoso en este día, juernes, y lo aplaudimos. ¡Aplaudimos a Hyundai! Aplauso para Hyundai, bienvenidos a un país generoso, por supuesto. Ojalá tenerlos mucho tiempo junto a nosotros. Yo tuve durante mucho tiempo un Hyundai, síguete. ¿Cuál? ¿Tuviste un accent? No, tuve un Hyundai ese que era como un Jeep, era como una camioneta. ¿Tuxon? Como 4x4. No, anterior, mucho más antiguo. Ay, no me hagas hablar de autos. Se volvió el nombre. Vamos a poderlo, vamos a poderlo. Oh, ¿cómo se llamaba ese Hyundai? Yo lo quería tanto y me lo robaron, fíjate. No, es que tenés que asegurarlo. Sí, no, pero no, si estaba asegurado, pues. ¿Un Santa Fe? Estaba asegurado. Un poquito anterior al Santa Fe. ¡Ya basta! Ya vamos a la pausa. Oye, pero la cagó, espérate, es que me tengo que acordar cómo se llamaba. Ya, que nos está esperando Pedro Pascual. 4.1 Disfavor. Que nos está esperando. Así. Gracias. 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 Bueno, Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. ¿Prefieres que diga Fernando o Pedro Pascual? Como tú quieras. Nada lo mismo. Oye, habla perfecto español. Sí, claro. Es increíble. Como si no hubiera vivido tanto tiempo en Estados Unidos. Of course. Of course. Of course. Oye, Fernando, a ver, cuéntame un poco. ¿Cuándo te pica este bicho, digamos, de decir? ¿Y qué pasa si es que este parecido que tengo con el actor, Pedro Pascal, le empiezo a sacar punta y veo a ver si salen cosas, si me salen eventos y todo aquello, no? ¿Cómo es esto de ser otro durante una porción del día, no? Mira, Iván, esto partió hace 2019, antes de la pandemia aproximadamente. Yo trabajaba en una tienda de videojuegos y muchos clientes me pedían pops de Game of Thrones. y había un personaje que era Obre y Martel. ¿Ya? No sé si se acuerdan de él. Sí, claro. Por supuesto. Pedro Pascal fue una de las primeras series que hizo donde se hizo bastante famoso por su actuación. Ah, sí. Claro. Sí, sí. Ay, qué buen personaje. Buena bata. Sí, de hecho, viene ese cosplay. ¿Viene ese cosplay? Ay, bien. No, ¿en serio? Con esa bata como dorada. Claro. O amarilla, más o menos. Ahí Disfraces.sale me está ayudando con eso, así que aprovechando. Así que partió más o menos en esa fecha y bueno, los clientes me pedían pops correspondientes a estos bonitos cabezones. Ya. Sí, sí. Y me decían, oye, ¿te parece a un actor? ¿Yo cuál? A Obre y Martel. Y lo empezamos a buscar con una compañera, la Saray, que le mando un saludo por internet. Y claro, efectivamente había un parecido, un airecito, que yo le digo. Y bueno, ahí partió, después no fue más pandemia y bueno, todos los eventos geeks empezaron a, no se podía salir. Claro, claro. Entonces claramente no pudimos hacer más allá nada de eso. Y el año pasado recién quise tomar la decisión de dedicarme a esto, a un hobby. Porque te llaman de todos lados, ¿no? Claro, claro. Y aparte, como salió Mandalorian, Europa Pascal, chileno, Mandalorian, Star Wars, dije ya, este es el momento y aquí estamos. En abril de este año cumplo recién un año haciendo todo lo que es cosplay de Pedro Pascal. Un año, Iván, y que aparece hasta en todos lados. De verdad te hemos visto. Foto que veo, foto que veo a Pedro Pascual. Sí. Sí. Estoy muy agradecido de todo. Oye, Fernando. ¿Es verdad que te gastaste un palo en el traje de Mandalorian? Sí. Lo que pasa es que yo mandé hacer el traje en primera instancia y esto muchos cosplayers me van a entender que como esa medida tiene que ir todo bien detallado y a tu contextura. Claro. Entonces tuvimos que... ¿Dónde te lo mandaste hacer, si se puede decir? Le mando un saludo también a los chiquillos de ZC Props, que ellos son unos secos. ¡Qué buenos quesos! Perdón, Iván. Juro que les gusta el tema del cosplayers en una... De verdad, te lo hacen a tu medida los trajes de Star Wars, pero les salen pero excelentes. Sí, voy con la actualización número 7 del traje hasta el momento, pantorrillas, muslo, pecho, todo lo que corresponde al traje de Mandalorian. Y bueno, la idea es ir a Comic Con de Estados Unidos para poder mostrar todo este trabajo que se ha hecho durante tantos meses. ¡Uy! ¿Y ya tiene los pasajes? ¿Ya vas para allá? ¿Estás ahí tanteando? Estoy tanteando por el momento, porque creo, para entrar a Comic Con, igual uno requiere tener como un ingreso, no es llegar y pagar la entrada, entonces es todo un tema. ¡Ah! Estamos conversando con Fernando Monserrat, o Pedro Pascual, el doble oficial diría ya a estas alturas de Pedro Pascual. No sé si doble oficial, hasta que Pedrito me diga si tú eres el doble. Ah, espérate, ¿te has contactado con Pedro Pascual? ¿Has tenido algún tipo de interacción con él a través de tu página de Instagram, por ejemplo? Lamentablemente no, bueno, Pedrito es muy hermético en este momento, pero sí le mando un saludo a la tía Carmen de Pedro, que ella me contactó, o sea, me mandó un saludito por Instagram, que está en mi perfil, por si lo quieres ver, y ahí me mandó saludo y bueno, ahí como, entre comillas, dándome la bendición de que lo hiciera, que estuviera... Que no había problema. Claro que no había problema. Oye, sí, hablando de eso, hace muy poquito conocimos el problema legal que tuvo, por ejemplo, el actor nacional Cristian Enrique, si no me equivoco, cuando hizo a Michael Pérez, Michael Pérez Jackson. Sí. ¿Tú has tenido algún problema? Porque tú no te presentas como Pedro Pascual, te presentas como... Pedro Pascual. Y ningún problema. No, ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que por un tema de marca puede provocar algún tipo de inconveniente, pero en este caso yo lo hago más que nada para participar en eventos de beneficencia, he ido a hospitales con mi compañera Bocatán, que le mando un saludo, a mi amigo Bader Rodríguez también. Vamos a eventos Geeks también, y cuando son pagados se agradece porque eso nosotros lo hacemos para tratar de actualizar los trajes porque igual, como decía Iván, son hartas lucas invertidas. Sí, invertidas y todo. Y también estuvo el tema, Iván, ¿te acordáis del Star Watch? Como que la compañía de Disney de Star Wars demandó a Star Watch y yo te he visto en algunos videos, pero claro, tú solo estás ahí como ayudando. Claro, yo colaboro con ellos para hacer videos y hacer una temática un poco más divertida, pero siempre yo lo he hecho con cariño, con respeto y admiración hacia Pedro Pascual. Creo que es un gran actor, es un gran personaje chileno y se agradece que la gente también al momento que se acerca a mí, le traspasa esa energía y ese cariño que le tiene. Bacán. Iván tenía unas preguntas para ti. Oye, Pedro Pascual, cuéntanos un poco acerca de este evento, ¿no? De la Fundación Dream Here, Sueña Aquí, que va a ser este Star Wars sinfónico que entiendo que se va a presentar en Viña del Mar en una primera instancia el día 4 de mayo, que es el día de Star Wars, a propósito del May the 4th Be With You, y en la Florida también, ¿no? ¿De qué se trata y cuál va a ser tu participación ahí? Mira, nosotros fuimos invitados por la organización Fundación Dream Here, Sueña Aquí, gracias al director Fernando Gómez, que es una gran persona, donde hace que este evento sea maravilloso porque mezcla todo lo que es la sinfónica con músicos chilenos, y no tan solo de la misma región, sino que de La Serena, de Viña, en este caso de la Comunidad de Florida, y se van a unir todos para hacer este sinfónico que va a estar maravilloso. Van a estar adelantadas en Ticketmaster y en Passline. Es sumamente importante esto porque, además de la sinfónica, va a estar acompañado de unos globos aerostáticos que son increíbles. De hecho, el día lunes estuvimos en el Estadio Bicentenario, en una conferencia de prensa con todos los medios, mostrando lo que se va a hacer este día 4, 5 y 11 de mayo, correspondiente al 4 de la Quinta Vergara. ¿Ya? El día 5... Ah, el de la Quinta Vergara es sin globos porque es más cerrado. Claro. Bueno, claro. El 5 en el Estadio Bicentenario de la Florida, y el día 11 de mayo en el Estadio La Portada en La Serena. En La Serena, qué bonito. ¿Vas a ir a esos conciertos? Sí, voy a estar asistiendo como cosplayer. Ahí pueden verme en el traje del Mandalorian. Y, bueno, también a todos mis compañeros cosplayers les mando un saludo por todo el esfuerzo que hacen de tener todo detallado, todo perfecto, para que ese día salga espectacular. Oye, ¿de qué se trata la Fundación Dream Here, cierto? ¿Sueña aquí, en español, más o menos? La Fundación, más que nada, realiza actividades sociales y culturales y también deportivas. Esto hace que fomente la inclusión y también el desarrollo artístico para los jóvenes. Claro. Entonces, eso ayuda bastante a que muchas personas que quieran practicar o, en este caso, dedicarse a la música, tengan ya una participación importante en una filarmónica. Claro. Que encuentro que es maravilloso. Oye, y que suena, me imagino, esta banda sonora increíble. Sí, se te paran los pelos, se te paran los pelos. Debe ser una locura, debe ser, claro, la música de Star Wars creada por John Williams, ¿no? Debe ser eso lo que vamos a escuchar ahí. Claro, es un tributo más que nada a todas las canciones de Star Wars y, bueno, todas también lo que son las series actuales como de Mandalorian, que es el temazo que aquí puso el maestro en los controles. Claro. DJ Emilio. DJ Emilio. Así que, no, increíble. Así que espectacular. Dejar a todos invitados a que lo hagan, que participen y que puedan ahí estar atentos a todas las novedades que van a estar. Ah, y ojo. Ya que me... Sí, sí, dale. Ojo, la Academia PAC, que es una de las que componen más que nada la mayoría de los artistas, en este caso músicos, también van a estar en esta sinfónica y, bueno, son espectableros y llevan 21 años ya trabajando en esto y van incorporando siempre alumnos nuevos para que puedan participar completamente. La Academia de Música de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda. Sí. Así que espectacular. Oye, yo imagino, Pedro Pascual, que uno de los elementos fundamentales para interpretar bien a Pedro Pascal es saber mucho sobre Pedro Pascal, ¿no? Tener información que quizás no todo el mundo conoce sobre la persona de la cual te caracterizas, ¿no? Entonces le voy a pedir a DJ Emilio que cambie la música y que me entregue la música del test de actualidad porque aquí comienza nuestra nueva sección que se hace solo por día de hoy. ¿Cuánto sabe Pedro Pascual sobre Pedro Pascal? No estaba preparado, no estaba preparado. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ayúdame, por favor. A ver. Atención. Primera pregunta, Pedro Pascual. Me pone nervioso esta música. A mí también. Bueno, esa es la idea de alguna manera, sí. No todo era promocional. Oye, mira ahí cómo va a ir, ¿no? Sí, va y bien. Vamos bien, vamos, vamos. Pregunta, pregunta. Atención. ¿Cuál es el nombre del chat que Pedro Pascal comparte con 34 primos y sus hermanos? Pero Iván, eso es muy personal, creo yo, ¿no? Siento que te estoy haciendo un favor, Fernando, como que te estoy sumando know-how a tu personaje. Te estoy dando mayor densidad a ese cosplay. Chuta, está complicado. Está complicado. Está complicado. ¿Alternativas? ¿Alternativas? ¿Hay alternativas? No tengo alternativas. No tengo alternativas, pero yo pensé, este tipo lo debe saber todo y nos va a apabullar con sus respuestas. Pero te la voy a regalar. No, 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 está pensando, está pensando, está pensando. Déjame pensar un poquito. Sí sabe, sí sabe. A ver, si es chileno, debe ser algo así como español, creo yo. ¿Ya? ¿Español? Claro, está en español. ¿Español chileno? Claro, claro. ¿Podrá ser sinvergüenza? ¿O no? O los... A ver, a ver, a ver. ¿Sinvergüenzas? ¿Dices tú quién se llama el chat? Sí, puede ser. ¿O no? José Pedro Balmaceda Pascal. Su verdadero nombre es el segundo de cuatro hermanos y está orgullosa de sus raíces chilenas. Sí. Ha contado que tiene 34 primos, hermanos incluidos en un chat llamado... ¡Sinvergüenzas! ¡Es correcta la respuesta! ¡Seco! Viste que sí sabía, viste. ¿Cómo demonios llegó ahí? ¿Cómo demonios llegó ahí? Oye, está... Está difícil. Está difícil. Atención con esta. Atención con esta. Es el arroz. A ver, a ver. Esta yo creo que la vas a saber. No vas a necesitar alternativas ni nada, porque es fácil. Yo creo que esta es... Para las personas que conocen un poco, ya es sabida. ¿Cuál es la canción que ha dicho en varias entrevistas que le han hecho que le gustaría que pusieran en su funeral? ¿Qué canción le gustaría a Pedro Pascual que pusieran en su funeral? Mira, yo creo que como Perrito estuvo harto tiempo... Bueno, está harto tiempo en Estados Unidos, yo creo que debe ser una canción más gringa que una canción chilena. O sea, no creo... Es correcto. Es correcto. Me estás desamolinando la perdiz y la respuesta... ¿La sabes o no la sabes? Y estás esperando que Maca Hansen, que está al lado... No, no, no. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. No, muéstrala ahí en pantalla. No, no, no. ¿Puede ser Purple Rain? Purple Rain de Prince. ¿Eh? Es manso tema. Yo creo que todos... Todos tendríamos ganas de tener una canción así, ¿o no? Yo la quiero a mi funeral. A ver. A ver. Es bonita. ¿Y? Oye, pero está como de día a sábado de la noche. ¿Sí? Es como para ir a otra cosa. Es como para que... Maca, estáis disponible el sábado de la noche, ¿no? Vamos, vamos a ese bar nuevo que abrieron. Nahuas Cantina, que está ahí en Parque Araucano. ¡Eh! Le mando un saludo también. ¿Le gustó? Ahí también estáis pitoteando. Sí, también. Obvio, obvio. Es como una cantina de verdad. Sí, ¿dónde está? Fernando, es correcta la respuesta. ¿En serio? ¡Es correcta! Sí, sí. Es Pepper Rain. Pepper Rain. Finalmente la sabías toda y te estaba haciendo el canchero acá. Te voy a hacer una última. Te voy a hacer una última. Te voy a hacer una última. Ok. Me estoy sacando la camisa de la canción. No, no. Tranquilo, por favor. Con toda la oración de Emilio, por favor. Tranquilo. Oye, ¿se me mete en personaje, Pedro Pascual? Eh... Atención. Esta es la última. ¿Cuál es el nombre de pila de la hermana mayor de Pedro Pascal, alta ejecutiva de la plataforma Amazon Prime? Oye, tiene tremendo, tremendo cargo ella. Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? Uf. Oh. Ahí me pillaste. ¿Sí? Es que, Iván, de hecho, me vine aprendiendo todo el camino que venía para la radio, el nombre de la maca y el tuyo. Porque se me olvidan, se me olvidan de verdad los nombres. Y, de hecho... Fallaste en la más fácil. No, espérame, espérame. Y siempre digo, compita, compita, hola, brother. Ay, yo hago lo mismo, a mí se me olvidan también los nombres de la persona. Mira, está Lux. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y está Javiera. Entonces, ¿debe ser Javiera? Porque Lux es la actriz y Javiera es la mayor. Debe ser Javiera. Claro, pero te falta... Hay otro hermano, ¿eh? Hay otro hermano, ¿eh? Hay otro hermano. ¿El Nico? ¿Nico? Sí, Nicolás. Nicolás. ¡Correcta la respuesta! ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? No, nada. No hay premios. El honor de estar acá. El Iván que está aquí. El Iván de cartón. Te lo va a llevar a los cosplayers. Oye, tremendo. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Gracias por venir, de verdad. Oye, muchas, muchas gracias. Los dejo a todos invitados a seguirme en Instagram. El Pedro Pascual, tal cual como suena. Para que me puedan seguir a ayudar ahí con unos likes. Y lo otro es que participan en el Made the Force, donde estamos ahí con todo con la sinfónica, la Academia PAC y la Fundación RIM Girsueña aquí. Así que muy, muy agradecidos, chiquillos, por la invitación. Y bueno, aquí está. Gracias. Cualquier cosa que necesitan, gastamos. Oye, tremenda la entrevista. Vamos a ir a ese concierto sinfónico, sí o sí, porque va a estar tremendo aquí, al menos en Santiago, en el Parque Bicentenario de la Florida. También van a estar en la Serena y, por supuesto, en la Quinta Región, en la Quinta Vergara. Quinta Vergara. Oye, te ganó, Iván. Te ganó. Te ganó. Sí, me ganó. Me apagulló, como me pasa contigo en el teléfono de actualidad. La que hacer. Realmente un lúcer. La que hacer. Que te vaya muy bien, Fernando. Gracias a ti. Muchas gracias. Te podemos regalar una canción, Pedro Pascual. Oye, mañana es el cumpleaños de nuestro Akira Torilla. Sí. Y ayer estuvo Perito Pascal. Y hoy está Tony Stark de cumpleaños. Mira todo. Cumplió 49, Perito, por si acaso, Iván. Por si no sabías. 49. Mira. Muy bien, muy bien. Esa sí te la sabía. Sí, ya. Te regalo esta de Cranberry Salvation. Eh, 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 eh. Temón. Temón. Sígase en la sintonía de la 94.1. ¿Qué? Tiene unión en el Clio. ¿Qué? Si seProf. Retira mi cuatro. Sígueme. Esa sí. No. Saúda usted. ¿àcies. De esta epoca. Nada está�� soloоль a sectaria de la semana. ¿KYT? Tiene una parte integrada. Gracias. 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 Oye, fue dramática esa historia cuando me robaron el galo, porque yo amaba ese auto, me duró muchos, muchos años, era pero la prueba de todo, era cero panero, o sea, increíble el Jeep rico, y es tanto lo que me gustaba que nunca lo quise cambiar, ya era un auto más antiguo, y ya habían salido los modelos nuevos y todo, y yo seguía con mi galo, pero ahí feliz, hasta que un día me lo robaron. Bueno, así que les recomiendo, sobremanera, cualquier vehículo, porque son fieles compañeros. Son fieles, ay, qué pena, a mí también me robaron un auto una vez, pero no, es otra marca, así que ahí te cuento por interno, ya, tremendo, entonces, vamos a una pausa, ya viene nuestra querida doctora Oxitocina, qué buen programa que tenemos hoy, vamos a servirnos algo, deberíamos, que teníamos, ya. 94.1 Maca Hansen Pedro Pascual quiere ir al asado de Rock and Pop, que vamos a tener en un rato más, le vamos a dar todos los datitos, mientras juntamos plata, escuchamos Teleradio Donoso. Gracias. 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 Esto lo conoces, etc. donde enfrentamos los misterios del amor desde la perspectiva de la ciencia y lo hacemos siempre con ella, que es bióloga, PhD en complejidad social, experta en aparejamiento humano y neurobiología del amor, una tarjeta eterna de larga que te regala con cariño cada vez que se encuentra contigo en las calles. ¿Con quién estamos, Maca Hansen? Al fin está recuperada porque estaba con COVID, ya está bien, estás mejor. Nuestra queridísima doctora oxitocina María Teresa Barbato, bióloga, PhD en complejidad social. Vamos a hablar sobre esto que lo encuentro muy, muy interesante, sobre el ciclo ovulatorio en las mujeres y las preferencias hacia los hombres. Yo le contaba a Iván que en el ciclo, al menos el mío personalmente, antes de me ponía muy hacendosa, pero ahora no sabía que también podía atraer a hombres. Cuéntame más. Cuéntame más. ¿Cómo estás María Teresa Barbato? Bien, estamos, bueno ya, creo que marzo fue difícil, abril la estamos bypaseando bien. Y como gran científica, ella, no, tengo la labor de muchos departamentos, digamos, o sea, te hago docencia, te hago investigación y por supuesto estamos acá para vincularnos con el medio de nuestros auditores también. Oye, es verdad que tuviste una conversación muy acabada fuera del estudio con Pedro Pascual. Oye, sí, 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 es que recordemos que Pedro Pascual es el nuevo, nuevo Chayán, yo igual me quedo con Chayán, debo decir que no soy tan traicionera, pero se sabe que el nuevo papá de Chile es Pedro Pascual, eso se sabe. Oye, y es parecido igual, ¿no? O sea, sí, igual se parece, igual se parece, o sea, tú lo veis de lejos y vais corriendo inmediatamente por la foto, ¿sí o sí? Sí, de todas maneras. Oh, está de incógnito en Chile. Yo soy de Baby Yoda, yo sé que no se llama Baby Yoda, pero hoy se me quedó el Baby Yoda en el auto. Baby Yoda. Está cuidando el auto. Así es, oye, manso tema. No, mira, este tema... A ver, cuéntate un poco de esto, porque a mí me aparece, perdón, como magia, ¿no? ¿Cómo puede ser que el ciclo ovulatorio de una mujer, de alguna manera, pueda ser leído, en cierto modo, por el varón, no? Mira, lo que pasa es que hace mucho tiempo se ha estado estudiando como la parte más hormonal, la parte mecanicista, que me refiero con mecanicistas, es correlacionar hormonas con la conducta en general. Y siempre se ha sabido que, bueno, la hembra de la especie humana, la mujer, tiene un ciclo ovulatorio en el cual tiene un periodo de fertilidad independiente, puede quedar, hay probabilidades de quedar embarazada probablemente en todo el ciclo, pero donde más ocurre es en el periodo de ovulación, donde hay un ciclo. Este ciclo es bien relevante en muchos términos de selección y de retención de pareja. Y una de sus relevancias es que al ser un ciclo no existe un periodo de celo determinado donde, por ejemplo, exista competencia intrasexual, uno queda embarazada y se acabó la cuestión. No, al ser un ciclo, uno como mujer también puede como manejar y manipular el saber cuándo está fértil, cuándo está infértil, en qué sentido. Que el macho de la especie humana generalmente no sabe. Son, digamos, señales muy sutiles que te dicen si una mujer es fértil o no. No, no tienes esa información realmente, como en otras especies que sí lo tienes, sea con fermonas como el gusano de seda, o sea, como yo te decía, con un ciclo que tiene que ver con el celo, que es un periodo en el cual tú te puedes reproducir. Los humanos nos podemos seguir reproduciendo y este ciclo ayuda en eso. Ahora, este ciclo también se ha visto que tiene, obviamente está relacionado con las hormonas, eso se domina harto, digamos, en biología, hay aumento de estrógenos, progesterona, etcétera, etcétera, sobre todo en la ovulación de la mujer aumenta mucho los estrógenos, después que ocurre la ovulación disminuyen un poco y aumenta la progesterona, eso se tiene un poquito dominado, pero lo que no sabíamos tanto es que todo este cambio hormonal sí afecta al cerebro. Y muchas veces se decía como no, lo que pasa es que, por ejemplo, está ovulando y cuando uno está ovulando toma decisiones más irracionales. Al contrario, lo que está ocurriendo es que hay cambios hormonales también que logran traspasar la barrera hematoencefálica y que logran cambiar tus preferencias hacia una pareja. Y, por ejemplo, cuando uno está en la fase ovulatoria, muchos estudios muestran que las mujeres tienen preferencias más a corto plazo. ¿Qué significa eso? Que uno, por ejemplo, encuentra atractivo quizás ese gallo que es medio arrogante o ese gallo que es como medio, como, no sé, muy atractivo en términos de corto plazo, como lo encuentras muy bonito. Como Pepe Cortisona. Exacto, como empezáis como a ver, no sé si tanto, pero es como que yo estuviera ovulando y diga como, oye, en realidad es Pedro Pascal, es Pedro Pascal de verdad, ¿cachai? Entonces, se ha visto que cuando uno está en este periodo de ovulación, más que estar en una irracionalidad, es que tú cambias tus preferencias de pareja. Y, nuevamente, insisto, lo interesante es que existe este cambio, es que hay mayor poder de selección, porque muchos animales se acoplan a solamente uno. Por ejemplo, prefiero solamente elefantes marinos, perdón que me alargue tanto. Los elefantes marinos luchan, el más fuerte gana, reproducción se acabó, vuelven, no es cierto, al mar, la hembra se queda listo. Mucha más fácil la preferencia. O sea, el albatro, que son los ciertos monógamos, digamos, estrictos, los dos coordinan, se eligen por característica más a largo plazo, se acabó. Pero la mujer tiene un ciclo en el que puede estar con preferencias de corto plazo y luego de largo plazo. Ah, oye, y eso, ¿cómo se ha dado cuenta? ¿Cómo uno lo sabe? Porque yo no sé, yo le decía a Iván que hay veces que estoy muy proactiva y ahí me doy cuenta, pero el hombre como que lo presiente, lo huele, no. Lo siente, lo vira, no sé cómo. Mira, la verdad es que son señales, muchas veces, muy lenguaje no verbal, por ejemplo, cuando una mujer está volando, mueve las caderas de una forma diferente, que de hecho los tacos emulan también ese movimiento. También se le ve una dilatación pupilar, pero son información que para nuestro cerebro no es información exacta. Entonces, generalmente, el no saber cuándo está fértil, los hombres probablemente en una época cazadora-recolectora veían como ciertas señales chicas. Las caderas, quizá. La cadera, o que tuvieras nociar la piel, su ponte más lisa, como que en realidad es una heurística o un reemplazo de información sumamente difícil, porque no lo sabes. Tengo algunas preguntas, tengo muchas preguntas, porque estoy de esta cátedra en cinco minutos que nos acaba de dar María Teresa Barlato. Por ejemplo, hablaste en un principio que las mujeres en su ciclo ovulatorio pueden manipular de alguna manera las señales que entregan al hombre enfrente, ¿no? Y llevarlo de alguna manera para donde ellas quieran, ¿no? ¿Cuáles son esas señales? O sea, ¿cuáles son las señales que leen los hombres? Porque yo lo encuentro absolutamente como casi mágico, ¿no? Es una relación y una conversación entre hormonas que ocurren mucho más allá de la cultura o de las señales, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que más que uno le dé una señal como consciente, uno puede como ocultar quizá esas señales. Por ejemplo, si tú te maquillas todo el mes, o quizás usas tacos todo el mes, o tienes algún tratamiento en la piel, etc. Son todas esas señales que en realidad estáis generando quizás un falso positivo en las señales que le entran sensorialmente al hombre que diga como, oye, esta persona quizás está más bonita. Pero en realidad, nuevamente, como nosotros no tenemos ese periodo de celo, nosotros también podemos manipular la conducta. Si nosotros tuviéramos un periodo de celo determinado, lo que ocurriría es que el macho quizás monopolizaría la estrategia de apareamiento con la mujer, ocurriría en ese tiempo, y listo. Lo que nos da esto, aunque suene complejo, es que nos da mayor variabilidad de selección. Y ojo que las bonobos se ha visto que hacen lo mismo. Por ejemplo, las bonobos cuando quieren sexo y no quieren reproducirse, lo que hacen es imitar a su vulva, digamos, cuando está fértil. Y lo que hacen es llenársela, en el fondo es como que se llena la vulva de sangre, como que la inflan, entonces los machos creen que está fértil y no está fértil, y se reproducen, y en realidad no hay nada. ¿Cuánto sabe o no? Exacto. Ay, qué increíble. ¿Cómo saben las bonobas? ¿Cómo saben? Entonces lo mismo ocurre también con la especie humana, no es que seamos como manipuladores conscientes, pero eso evita nuevamente que el hombre diga como ya, aquí he, y puedo aprender, puedo monopolizar esa mujer, o esas mujeres, y estamos listos. Mira, doctora Oxitocina, vamos a hacer, vamos a hacer como que ellos creen que mandan, pero la verdad es que no. La verdad es que no, la verdad es que no, es verdad, es verdad, es verdad. Oye, espere, tengo otra pregunta, otra pregunta. Cuando tú mencionabas que hay ciertos momentos del ciclo ovulatorio en que la mujer está más disponible a tener relaciones de corto plazo, ¿no? Eso se explica, me imagino, y diciéndolo como en buen chileno o en español, como que hay ciertos momentos del ciclo en que las mujeres están más calientes, se podría decir, o tienen mayor disponibilidad a tener relaciones como más casuales sin medir tanta consecuencia, algo así. Exacto, pero tampoco esto de a tontas y a locas, porque generalmente la mujer lo que hace es como ser sumamente eficiente con sus decisiones, en el sentido de que si estás sudulando, obviamente, lo vamos a poner en palabras más triviales, estás un poco más caliente, y eliges de manera distinta, ponderando estos factores más de corto plazo que de largo plazo, pero si en realidad la persona no es tan atractiva, tú prefieres no reproducirte, o no ir al corto plazo. Entonces, no es que uno esté como por cantidad a tontas y a locas, de hecho, porque nuevamente el sexo casual en un mundo sin anticoncepción tiene riesgo, sobre todo para la mujer con esta inversión obligatoria de nueve meses de embarazo, dos años de lactancia, entonces nosotros tenemos que tomar decisiones eficientes, y de hecho se ha visto en un estudio en adolescentes donde el alivio de ambos sexos es sumamente alta, que ellos toman decisiones racionales en el sexo casual, sobre todo también porque el sexo casual hace aumentar también la población de microorganismos y de enfermedades que son nuestros depredadores principales. Oye, qué interesante, y a propósito de esta conversación o esta danza hormonal, en la que se convierte el ciclo ovulatorio de la mujer, el hombre inconscientemente es capaz de leer y tener comportamientos, digamos, pro-encuentro o anti-encuentro, o tomar mayor distancia, sin saberlo, ¿no? A propósito de que es capaz de, voy a decirlo, oler la hormona que predomina en ese momento. Yo creo que lo que hace la mujer, al igual que el hombre, ojo, es que capta información del ambiente rápidamente, y obviamente cuando está ovulando, lo que pasa con nuestro olfato es mucho más sensible, pero en el buen sentido. O sea, uno huele mucho más y eso te puede atraer mucho más y ponderar mucho más en tu mente que en otra parte del ciclo ovulatorio. Entonces uno puede tomar quizás una mala decisión a largo plazo y una buena decisión a corto plazo. El tema es que la buena decisión a corto plazo quizás te servía en la época cazadora-recolectora que eso te estaba indicando que había una selección sexual y la genética distinta a la tuya, etcétera, etcétera, pero hoy en día, digámoslo, puede que no tenga mucho sentido. O sea, yo no tengo nunca un examen genético de esa persona, pero en el fondo son las armas que nosotros tenemos para seleccionar pareja, siempre digo, no son las más eficientes, no son las más evolucionadas en términos determinísticos, que la gente de repente entiende que eso es la evolución, pero es lo que hay para un ambiente en el que evolucionamos que es distinto a lo que estamos ahora. Oye, ¿y qué pasa con todo esto, María Teresa Barbato, cuando una mujer... Oye, me acordé, espérate, que me acordé de una pregunta que me hicieron en mi tesis doctoral, porque las tesis doctorales, algunas tú las podías entrar a ver, y llegó alguien como del mundo no científico y levantó la mano y me dice, oye, ¿y para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo? Es que no cacho de qué estabas hablando. De la presentación doctoral, pues yo terminé mi presentación y todo, y levantó la mano. ¿Y de qué sirve tu tesis? ¿Y de qué sirve realmente todo esto? Bueno, y le traté de responder, mira, esto es ciencia básica, pero obviamente conocer la naturaleza humana, ayuda al futuro de la tecnología, etcétera, etcétera. Dios mío. Son hasta así, son hasta... Oye, los pelotudos. Me acordé de eso. ¿Dejan entrar? ¿Ah? ¿Y dejan entrar? ¿Dejan entrar? Es que es la idea igual. Y ahora Iván te va a preguntar, oye, ¿y qué sirve todo esto? ¿Y para qué sirve todo esto? No, no, no. No, te estamos molestando. Perdón. No, 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 te iba a preguntar, ¿qué es lo que ocurre con todo este movimiento, con toda esta vinculación hombre-mujer a propósito del ciclo ovulatorio, cuando la mujer está en su momento menopáusico, cuando no está toda esa actividad? Hay algo que se fuga ahí, ¿no? ¿O no? Se fuga, pero yo creo que las mujeres, y de hecho se ha estudiado, ahí estudio un poco nuevamente series de tiempo, donde ya tenemos una data bien importante de mujeres menopáusicas, que la menopausia hace también, obviamente moldea el cerebro, moldea tus conductas, pero no de una parte como que se te va algo, sino que racionalizas de manera distinta probablemente tus preferencias, y sigues manteniendo un líbido quizás que es más constante. La gente tiene como prejuicio que las mujeres menopáusicas es como que no tuvieran líbido. Y no tiene que ver con eso, sino el líbido se mantiene un poco más constante. Entonces también pueden elegir a corto plazo lo más bien y a largo plazo también. Lo que pasa es que no tienen este ciclo como tan marcado. Claro, no tienen pics. Que de repente esos pics en algunas mujeres también son dañinos en términos que la pasan mal, en términos de que están más sensibles un día que otros. A todas las mujeres tienen distinta percepción también de su ciclo. Hoy en día también hay que ser muy consciente de que con la rutina, con el Chile de hoy, mucha gente no le puedo también decir a una mujer que sienta su ciclo, que lo vea con la luna. O sea, es bien difícil también vivir el ciclo con tanta rutina, tanto, no sé, caos también en un ambiente de incertidumbre. Es difícil. Pero éxito, sí. Perdón, es que le decimos de cariño a Techi. ¿Es verdad que a veces los ciclos se adelantan o no con las mujeres? Sí, es verdad que hay una sincronización de ciclos. Eso ocurre. Eso ocurre en la familia, ocurre en la amiga. ¿Pero cómo puede ocurrir? ¿Por qué ocurre? No sé, como que se pega. Es una locura. Pero es parte, o sea, es parte de, en el fondo, yo sé que uno lo ve como magia, pero hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Nuevamente, nosotros no somos una especie purista, tenemos millones de microorganismos que están haciendo cosas, millones de hongos, estamos con una aura de hongos, y de repente el concepto de especie lo tenemos muy como simplista, y en realidad estamos sumamente conectados en muchos patrones que quizás todavía no hemos descubierto como ciencia, porque nos falta también la metodología, pero probablemente que las mujeres se sincronicen y que viven en una coalición ayudó a muchos problemas evolutivos que todavía quizás no lo sabemos, pero que puede tener una respuesta futura. Oye, quería compartir con ustedes una reflexión que no tiene que ver específicamente con lo que estamos conversando en el día de hoy, pero que de alguna manera... Lo toca. Sí lo tiene, ¿no? Pero bueno, el caso es que el otro día estaba viendo, navegando sin sentido por TikTok, y me encuentro con un podcast, y lamento porque no estaba el GC, el generador de caracteres, abajo, ni tenía ninguna marca, entonces no sé qué podcast es, pero estaba entrevistado Mauricio Durán, de Los Bunkers, y le preguntaban por el fenómeno de la música urbana, del trap y todo el rollo, y por qué creía que se había convertido en el fenómeno que se había convertido. Y él, yo tengo la impresión que de manera como casi casual despliega una tesis que me pareció muy interesante. El tipo dice, si a ti te presentan una música... Dementes Podcast. Ah, excelente, gracias Mauricio, increíble. ¡Qué tremenda! Monstruosa. Bueno, muchas gracias a la gente de Dementes Podcast, porque me pareció muy interesante lo que colgaron. Y Durán responde, si a ti te presentan una música, cuando estás en un despertar sexual y tus hormonas están así absolutamente revolucionadas y desbocadas. Una música en donde puedes bailar muy cerca de la persona con la que estás bailando. Puedes tener algún tipo de interacción, tocaciones espontáneas y todo aquello. Puta, ¿cómo vais a competir, echar a competir eso con una canción de The Cure? Es imposible, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, es muy interesante, porque ese tipo de música fundamentalmente pega, gusta y fanatiza, a personas que están justamente como en ese momento de la vida. Y de ahí se puede contagiar o no, a personas más adultas, qué sé yo, tiene que ver con los gustos. Pero a donde pega de manera frontal y sin ningún tipo de duda es en la temprana juventud. Sí, o sea, ahora entiendo como el link del punto y claro, igual yo creo que, a ver, acá hay varias variables, digamos. Como no podemos llegar a una causalidad del fenómeno, pero obviamente el baile, la danza con la música y cómo esto está mutando, yo creo que es algo totalmente universal. Y como tú decías, claro, escuchar The Cure quizás se da en otros momentos como más íntimos, más de individualidad, perdón, que el momento de una danza, como esta música ha ido mutando. Pero evidentemente, y ya que lo dijiste, sí, se han visto cambios de preferencia como a nivel ontogénico, a nivel de desarrollo, pero insisto que no es tan, yo creo que se tiende un poco a moralizar eso, como que los jóvenes nuevamente... No lo estoy moralizando, al contrario, estoy como describiendo algo que parece ser como una conducta. Claro, claro, no lo digo por ti, lo digo que en general en estos fenómenos se intenta como explicar como esta irracionalidad que ocurre como con cierto fenómeno y al final creo que tienen explicaciones mucho más simples de las que de repente creemos. Obviamente podríamos hablar, hacer un podcast de eso de la música. A mí me encanta la música urbana, o sea, me encanta. Podríamos hablar de cómo cambió Elvis Presley y su movimiento de cadera. Exacto, también a la juventud de su momento. Bueno, para la generación que eran jóvenes en la década de los 50 y los 60, la música de Elvis era el reggaetón. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Buen movimiento de cadera. Sandro también. Igual yo debo como darle el punto a los jóvenes que yo he ido a Ander de reggaetón de gente más joven que yo y ahora lo que se da es como un consentimiento más visual, o sea, las personas igual no es que perreen todas entre todas como se muestran como en los videos de reggaetón, como un machismo como más explícito, digamos ahí como todo y no es tan así, es algo mucho más sofisticado realmente de lo que uno cree. Entonces, pero sí, es bien interesante que eso se da. Dale, dale, dale. Hablando de eso, de cuando van a una fiesta y todo, hay un video viral, Iván, en TikTok y en Instagram donde hay unos chiquillos argentinos que yo creo que tienen que tener 19, 20 años y parten y dicen ¿qué vamos a hacer hoy? Y los argentinos, vamos a estar con 20 mujeres, pero todos eran tres, ¿y tú cuántas? Y yo con todas. Y después lo muestran y después lo muestran y con ninguna y ninguna. En una esquinita, andan tres. Lo muestran como son. Entonces sí, es mucho, está bien, oye, ¿querís bailar o no? Y ahí se hace un... el baile, tenemos que pensar que la pista de baile por mucho tiempo fue un escenario de mating, de emparejamiento y eso igual yo creo que ha ido cambiando, puede haber críticas morales o sociales en torno a eso, pero ahora la gente tiene mucho más, digamos, lugares de dispersamiento donde puede realizar emparejamiento. Antes era como la pista de baile y no sé, el bar y dos ocasiones más y se acabó, ahora tenemos muchas plataformas que lo hacen y no sé, talleres, andas a ver tú como mil cosas. Por ejemplo, en Corea del Sur, Iván, se hace mucho que cuando tú vas al supermercado o eres japonés o eso, ¿te gusta la persona? Basta, acercas y le pasas tu número. Me llamas. Chao. Chao. Así de una, directo. Me gustaste. Chao. Y tú, ya, como que si paráis alguien en la calle y decís, oye, tenís la hora, es como que ya le voy a entregar el número. Oye, tenís la hora porque acá está mi número. Pero aquí eso me lo hacen y yo arranco. Ya te entrego todas mis cosas, te entrego todas mis cosas. ¿Qué va a querer? Ya te va a vivir. Pero déjame. Las zapatillas no. Pero eso es interesante porque eso describe también que en un escenario como de más desigualdad nosotros confiamos menos en esas estrategias de emparejamiento. Entonces tenemos que usar otras. Eso también ocurre. Obviamente es distinto. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos que tú te sentás en la barra y están todos solos tomando en una barra y tú te sentás al lado y te conversan. Aquí igual que alguien te conversa es como chuta. Chuta, como que bacán pero a mí me pasa de repente que voy a la calle y me preguntan otras cosas como la dirección y yo digo chuta, esta me está preguntando la dirección porque viene otra persona detrás. O sea, hay un nivel de desconfianza. Está todo planificado, tienen un montaje. Claro, entonces tú decías hay un nivel de desconfianza que también nos afecta en cómo nos emparejamos. O sea, lo político sí afecta nuestra conducta social y de emparejamiento. Eso es así. Señoras y señores, María Teresa Barbato, una columna más, una tremenda conversación. Oye, nos cuentan que hay mucha gente conectada en este momento en nuestro canal de YouTube escuchando esta conversación, opinando, entregando perspectivas y todo eso. Así que muchas gracias María Teresa Barbato por la conversa del día de hoy y la doctora oxitocina en un país generoso. José Vicencio a través de nuestra cuenta de YouTube arroba rocampopfm pregunta ¿Dónde puedo leer las tesis doctorales de nuestra doctora oxitocina? ya que entretenido. Tú puedes ir a mi Instagram, ahí yo tengo un link y salen mis trabajos de investigación y los puedes leer absolutamente todos. Arroba entera del love. Arroba entera del love y por favor les pido estamos con Abril con experimentos con todo. Usted si es una pareja, tiene una pareja mayor de 18, ha durado más de 6 meses, comuníquese conmigo, tenemos, pagamos 20 lucitas por una hora de su tiempo por pareja, no se me alce, no se me alce y la va a pasar excelente en un experimento para hacer otra cosa y después se va a comer un buen sushi, un descuento ahí con las tarjetitas su 40% y le puedo dar sus buenos datos también, sus oxidatos. Oxidatos. Ese contacto, María Teresa, es a través de Entera del Love también. Entera del Love y ahí están todos los links para que usted se una. Yo lo voy a subir ahora a Instagram. Buenísimo, ese trabajo de investigación que está hermoso. Qué bueno es el concepto de los oxidatos. Oye, es que yo soy tan fanática de los oxidatos que si hay algún productor escuchando esto yo creo que debería sacar el jugo de esto. Es que la calle del oxidato, espérate, ¿y los oxidatos a través de dónde los llegan? No, mira, yo generalmente me ha pasado algo que mis propios amigos me escriben y me dicen techo y tengo una cita o techo y voy a salir. Dime dónde voy y qué hago y yo les tiro buenos oxidatos. Oxidatos. Qué extraordinario. Muy bien, si usted quiere su oxidato ya sabe a quién tiene que preguntarle. María Teresa, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Oye, te regalamos una canción por venir. Sí, música, sí. Esto es, mira, vamos a hablar de ellos que creen que mandan todo. Vamos a hablar de The Man. Eres el puto hombre. Es que lo dicen en Succession, que la estoy viendo, muy buena. Cuando ellos creen que comandan, pero la verdad no saben nada. Cositas, cositas. Cositas. Esto es un temazo en Rock and Pop. ¡Gracias! 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 Muy bien, no te pierdas de ninguna aventura arriba de tu nuevo Hyundai. Muévete a tu propio ritmo y déjate sorprender con los modelos que Hyundai tiene para ti. Súbete a la mejor marca del año para seguir creando nuevas experiencias. Hyundai, la emoción que nos une es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta la Comodoro Maca Hansen trae un viaje en el tiempo yo creo de los más ambiciosos que se han planteado hasta el día de hoy. No tan solo en la duración de cada una de las estaciones sino también en la calidad de cada una de ellas. ¿Usted cree que logre desplegar las estaciones que tiene para hoy? No sé, si la cortas rápido lo hacemos. No, no. No, no. Yo diría que la más ambiciosa han sido otras. Por ejemplo, cuando leí The Raven de Edgar Allan Poe. Maca, estoy vendiendo la sección. Ah, perdón. Vamos a la pausa. La pausa. Duno. the Fernandez de la nichts Gracias. Gracias. Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despelle. Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop. Si la historia de los errores no forzados armara su propio podio, la medalla de oro podrían recibirla los ejecutivos de Deca Studios, la discográfica londinense que decidió rechazar a los Beatles en enero del 62, porque las bandas de guitarra no van a prosperar. Lo que pasó después lo sabe el mundo entero. Los Beatles se convirtieron en la banda más importante de la historia de la música popular. En 10 años de carrera meteórica revolucionaron no solo el sonido del pop y el rock, sino la industria discográfica y del entretenimiento. Y la audición con Deca Studios se volvió un episodio histórico de esos que parecen chiquitos, pero que hicieron lo suyo para torcer el destino de las cosas. Pero hubo otros errores no forzados a lo largo de la trayectoria Beatle, y uno fue el de la crítica de The Washington Post. Déjame contarte, Iván. A ver. El día de febrero del 64, después de la primera presentación de Los Fabulosos Cuatro en The Edge Sullivan Show, ese día el diario decía que la puesta en escena de los Beatles era una propuesta vulgar y aburrida, de la que no vale la pena hablar, aunque en los dos últimos días no se ha hablado prácticamente de otra cosa. Eso dijeron. Esa misma crítica prevía que el desborde norteamericano por John, Paul, George y Ringo duraría poco y nada. Decían, ay, esta cosa es pasajera. Es pasajera. Y eso que habían ido unas 4.000 personas a recibirlos al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy unos pocos días antes y que la emisión de The Edge Sullivan Show había recaudado y cautivado a 74 millones de personas y unas 50.000 personas habían llenado su solicitud para tener un lugar en el estudio de la CBS. Imagínate, una cosita poca según The Washington Post, pero casi dos meses después de sus dos presentaciones en The Edge Sullivan Show y de ese recibimiento en el aeropuerto de Nueva York, que significaría el germen de la Beatlemania de este lado del Atlántico, los Beatles alcanzaron una marca que hasta ese entonces nadie había logrado. El 4 de abril, esa moda pasajera, esa cosa que era de un día para otro, ese 4 de abril del 64, el top 5 del ranking Billboard Hot 100, ese que le cuenta al mundo qué se escucha en Estados Unidos, se formaba así. Mira. En primer lugar, tenían Can't Buy Me Love. Segundo lugar, Twist and Shout. Tercer lugar, She Loves You. Cuarto lugar, I Want to Hold Your Hand. Y quinto lugar, Please, Please Me. Las cinco canciones más escuchadas esa semana en Estados Unidos eran todas de los Beatles. La conquista era imparable. Y hay más. Can't Buy Me Love, la canción que llegó al primer puesto del ranking esa semana, lo hizo creciendo desde el puesto 27 respecto a la semana anterior. Nunca antes una canción había alcanzado la mejor posición, pegando un salto tan categórico. Uno, dos, tres, cuatro. Además de esas cinco canciones, cuyos estribillos a esta altura deben estar apilándose en tu mente, Iván, o en tu garganta, y en todos los estimados Radio Escucha, los Beatles tuvieron otras siete, sí, doce en total, entre las cien más escuchadas en Estados Unidos esa semana. Fueron, I Saw Her Standing There, From Me To You, Do You Want To Know A Secret, Oh My Loving, You Can Do That, Roll Over Beethoven, y Thank You Girl. En total entonces, en ese ranking, doce canciones de los Beatles. Casi sesenta años duró el reinado de los Beatles. Entre el sesenta y cuatro y dos mil veintiuno, nadie pudo alcanzar la marca que ellos habían logrado en ese abril, que selló para siempre la Beatlemania, pero en septiembre del dos mil veintiuno, Drake ocupó nueve de los diez primeros puestos en el ranking Billboard Hot 100, Drake, el rapero gringo, y otra persona después. Al rapero récord le duró, como diría mi madre, un peo en un canasto. Claro. Le duró muchísimo menos el récord de Drake que a John Paul, George y Ringo. El dos mil veintidós, Taylor Swift, la máxima estrella del pop ahora mismo, logró algo que nunca antes había pasado. Los diez primeros puestos del ranking Billboard llevaban su nombre. Incluso superó a los Beatles. Los Beatles fueron reyes en años en los que aún no estaban inventadas las plataformas digitales de música, esas que permiten que pagando una tarifa plana o incluso no pagando y escuchando gratis, uno sube en el ranking. Hay que celebrar a los Beatles que pudieron estar en ese Billboard Hot 100, sin la popularidad de las redes sociales, y solo a radio. Dime, Iván. Oye, te puse un comentario a propósito de esto de Taylor Swift. Pedida ayer a un experto de la industria argentina de la música, que el tipo desplegaba unos números sobre Taylor Swift absolutamente demenciales. Él contaba que en Estados Unidos, la participación del mercado del jazz, toda la participación de todo el jazz en Estados Unidos, y toda la participación de toda la música clásica, toda la música clásica en Estados Unidos, era menor que la participación de Taylor Swift en ese mercado. O sea, Taylor Swift, si fuera un género, sería un género más popular que el jazz y la música clásica en Estados Unidos. ¡Juntas! ¿Y cacháis la locura? Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, no por nada, ¿te acuerdan que ayer comentábamos que era mil millonarias mundo mundial de los millones de millonarias? Sí, bueno. Y entró al ranking millonario. Oye, que nos manda una mensada. El líder Ryan es 1883, piso 4. Vamos a la siguiente. Próxima estación. Contó una bandera que luego usaron colegas más exitosos también como Eric Clapton, Keith Richards, Jimi Hendrix y Billy Gibbons. La vida de Maddie Waters se puede ver en escenas. Y quiero que, si me lo permiten, imaginemos esa vida. Porque cuando aparece, Maddie Waters se impone. En una escena que luego eternizaría en Martin Scorsese, en la película The Last Vault, Maddie Waters se ubica en un momento en su vida al lado del músico y guitarrista Robbie Robertson. Porque estaba ahí en un lugar haciendo la despedida de la banda. ¿Te acuerdas? De the band, la banda. Sí, claro. Bueno, si vamos a ir a escenas de Maddie Waters, quiero que recordemos esta. Ese oh yeah que se escucha por ahí cala en lo más profundo de la historia del blues, por si ustedes no saben. Y vamos ahí a esa imagen colectiva. Este momento se quedó plasmado en la memoria de todos. Un aullido que levanta la bandera de largada de una impresionante ejecución de Manish Boys. Un clasicaso. Un clasicaso de millón de imágenes que caben en la historia del blues. Y esta es la más querida. Está en vivo. Estaba presentándose junto a Robbie Robertson en la despedida de The Band. Y te saca este momento. Es increíble. Momento que lo puedes ver en YouTube, Iván. Está. Sí, pues. Está disponible. Está disponible. Pero tengo otra escena memorable. Porque estaba Waters, pierna izquierda sobre la mesa, tocando relajado. Una versión más de Baby, Please Don't Go. ¿Ya? Todo esto en un lugar que se llamaba Checkboard Lunch de Chicago. ¿Ya? Era como un bar. ¿Ya? Que iban todos los famosos en esa época. De repente, mientras tocaba esto que estaba escuchando, relajado ya, con la gente que lo veía. Muchísima comunidad afrodescendiente. De repente, Mary Waters dice, oye, ¿quiénes son esos gallos que están entrando? Ah, ¿quiénes son? Ah, son los Rolling Stones que andaban, en ese momento, en la cresta de la ola, cuando fueron a este bar donde estaba tocando este tremendo personaje. Y al igual que nosotros que invitamos a Alvarito Salas a pasar al estudio el otro día. Eso pasó ayer. Sí. Mary Waters invitó a escena. No. 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 Gracias. Sobre todo, podemos hablar de la gratitud total de la banda de rock and roll más grande del mundo a ese músico de Mississippi, en quien se había inspirado Brian Jones, allá al 62, para nombrar a ese incimiente grupo, igual que uno de los temas emblema. Claro, porque The Rolling Stones se llama Rolling Stone por esta canción, de Maddie Waters. Y no por la de, claro, por Laika Rolling Stone. No, no, era por esta. Por eso le tenía tanto cariño. Un inicio de un vínculo de amor que se volvería empírico y recíproco cuando, ya más insertos en la cosa, los Stones viajaron a mediados de los 60 a grabar en los estudios Chess de Chicago y encontraron a Maddie, según cuenta Richards en su libro de vida, pintando los techos del lugar, porque él hacía de todo. El vínculo con los Stones es tal vez la arteria central para iniciar el viaje a la semilla de Maddie Waters, que tiene su inicio el 4 de abril de 1913, cuando nació bajo el nombre de McKinley Morgan Field. El muchacho creció tocando la armónica y guitarra entre plantaciones de algodón, las iglesias bautistas, las aguas barrosas que lo bautizaron y recitales junto a Big Joe Williams, en los que quería ser como Robert Johnson o Sean Howes. Tras haber sido grabado por primera vez a instancia, se grabaron, él tocaba para la época y se quiso guardar el registro en el Congreso de Estados Unidos, que recién se vería a la luz en 1993 esa grabación y él la grabó el 43, por ahí. Bueno, él dejó entonces esas plantaciones de algodón y se fue a la selva de cemento y se lo abrió la industria musical Big Bill's Bronzy. De noche, Maddie Waters tocaba con él, con Big Bill Bronzy, y de día manejaba camiones con el mismo rigor obrero con que luego pintaría los techos de ese mismo lugar donde Rolling Stones fue a grabar su discazo. Su época de esplendor fue entonces a mitad de camino, entre la semilla y el final. Durante la transición entre las décadas 50 y 60, cuando aparecieron como catarata Hoochie Coochie Man, Rolling and Dumpling y Manish Boy, temas que niños ingleses que luego serían grandes, como Eric Clapton, Peter Green y los Stones, tocaban para aprender los primeros, como diríamos, acordes en guitarra. Sobre todo cuando tales músicos tomaron conciencia de lo importante que era Maddie Waters por sus pagos a finales de los años 50. Al principio decían, oye, este gallo toca re bien el blues porque lo electrificó, por ahí debemos ir. Le puso guitarra eléctrica, ¿cierto? Claro. Y después dijeron, vamos a sacar algunas canciones. Y de repente se dieron cuenta que el señor estaba facturando. El último show de Maddie Waters fue con uno de los copycat ingleses, que a mí me gusta decirle. Le copiaron el estilo, pero después lo mejoraron. Su último concierto fue con Clapton a su lado, pues fue que el guitarrista estadounidense apareció por última vez tocando en público el 82 en Florida, meses después del increíble show con los Stones. Acuérdate que el Stones fue el 81. No más de un año después, el 30 de abril del 83, exactamente 41 añitos atrás, el papá del blues de Chicago dejaba de respirar mientras dormía en su casa en Illinois. Detrás, para la posteridad, quedaban 14 discos entre el iniciático de 1960, Maddie Waters, Sings Bill, Big Billy Bill, digo, y postrero King B, publicado en el 81. 14 discos, un día como hoy entonces, nace la joya de Maddie Waters. Próxima estación. Tengo un sueño que un día es que todos los hombres se creen. Tengo un sueño que un día esta nación se pondrá de pie y realizará el verdadero significado de un credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados como iguales. Ese fue el tremendo discurso que dio Martin Luther King, quien debe haber sospechado, Iván, déjame decirte que lo iban a matar. Su último discurso público es casi un anticipo de su muerte. Un testamento dicho con la certeza perturbadora de su final inminente. Lo pronunció el 3 de abril del 68 en Memphis, Tennessee, en aquellos Estados Unidos sacudidos y carcomidos por la discriminación racial contra la que Martin Luther King luchaba sin cuartel. Habló ante un grupo de obreros de la recolección de residuos en huelga por mejoras sociales, por mejores salarios, por una vida. Gracias. Próximas. Te voy a aguantar a Iván en su cumpleaños. El lunes. Muy bien. Me parece perfecto. Vamos a hablar de esto. Por décadas el rap ha sido una de las formas más poderosas de expresión y resistencia en la cultura popular. Pero en 2013... ...de las figuras más influyentes en la escena del rap en ese momento. Un apogeo de números que llegó a lo alto un 4 de abril del 2003. Antes de Get Rich or Die Trying, 50 Cents era conocido en los bajos fondos de Queens, Nueva York, por su habilidad para rimar y su historia de vida llena de violencia y adicciones. Pero fue gracias a su asociación con el productor musical Eminem y su sello discográfico Shady Records que 50 Cents logró llegar al mainstream. Lanzando el 2003, Get Rich or Die Trying, llegó en un momento en que el hip hop estaba en pleno auge y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, vendiendo más de 8 millones de copias en todo el mundo. Pero, ¿qué hizo que este álbum fuera tan exitoso y trascendental? Es importante destacar el estilo musical de 50 Cents. Con su voz grave y su cadencia rítmica, el rapero creó un sonido distintivo que combinaba el estilo crudo y minimalista de la costa este con la influencia de la música soul y R&B, como escuchamos en este tema. Además de su lírica, era tanto introspectiva como combativa y trataba temas como la pobreza, la violencia y la vida en la calle. El álbum representa un sonido agresivo y un enfoque en la narrativa de la vida de 50 Cents como un traficante de drogas y un sobreviviente de la violencia en las calles. Canciones como In The Club, que escuchamos al inicio, se convirtieron en éxitos instantáneos y la letra contundente y la actitud confiada de 50 Cents capturaron la atención de los fans y la crítica. Pero lo que realmente diferenció a Get Rich or Die Trying de otros álbumes de hip-hop en ese momento fue su producción. Con la colaboración de productores de renombre como Dr. Dre y Eminem, 50 Cents creó un sonido potente y atemporal que seguía siendo relevante muchos años después. Y sin embargo, también ha habido críticas sobre la representación negativa de la comunidad afrodescendente y la glorificación de la violencia en el álbum. Pero a pesar de estas controversias, Get Rich or Die Trying sigue siendo una de las obras más emblemáticas de la escena del rap de los últimos 20 años. Última estación. Con la certeza de disfrutar el proceso de ir, sin importar a dónde, surgió el cuarto material discográfico de Gustavo Cerati como solista. Ahí vamos, un día como hoy, en el año 2006. Este disco inspirado en lo positivo, el movimiento y la frase que constantemente el músico argentino utilizaba para darse ánimo, así como, dale, ahí vamos, ahí vamos. Es como talleres, pero ahí vamos. Está cumpliendo este discaso 18 años. Con sonidos más rockeros, más puros, el álbum está compuesto por tres exitosas y melancólicas canciones que recorrieron el mundo en el marco de 70 conciertos en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Fue el que más streams tuvo en Spotify en su carrera como solista. Ahí vamos fue producido por Tweety González, grabado y mezclado al unísono, el estudio que Cerati convirtió en su segundo hogar. Allí, he hecho, se reunió con Richard Coleman y su hijo Benito Cerati para componer alguna de las canciones. Uno de los temazos que se mantuvo durante varias semanas en las listas de popularidad de varios países fue Crimen. Con un sonido más cercano a la balada romántica, este track guardado de los archivos de Gustavo, finalmente vio la luz en este álbum. Hasta le ofreció esta canción a Shakira en el año 2005, época en que le produjo un disco a la colombiana. Crimen le mereció un Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Terror. Pero para mí, la mejor de este álbum es la siguiente. En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop. Vamos rapidito, porque la Municipalidad de Ñuñoa aprobó un decreto que obliga a los organizadores de eventos en el Estadio Nacional que paguen derechos municipales para la recuperación del espacio en caso de algún tipo de daño y asegurar el resguardo del perímetro. Las productoras pusieron el grito en el cielo, hablan de ilegalidad y amenazan con ir a la justicia. ¿Qué te parece? Te preguntamos. En último lugar, las personas que dicen, mira, me da lo mismo todo esto porque no voy a conciertos masivos. Con un 5%, un poco más arriba, la gente que dice, parece injusto y arbitrario para con las productoras. Con un 25%, la gente que dice, uff, con esto sí que van a subir los precios. Ahora sí que sí, porque van a tener que considerar de alguna manera ese impuesto. Y en el primer lugar, mayoría absoluta, con un 67%, la ratita y el rodedor dice, es justo y necesario. A veces la cancha queda para la cagada, a veces pasan cosas de los alrededores. Hay que tener un fondo de alguna manera como para poder paliar esas externalidades que muchas veces tienen estos conciertos. Muchas gracias a todos y todas quienes participaron en la pregunta del día de hoy y contestaron con nuestro hashtag Un País Generoso. Ya lo saben, ya. Vox Populi, Vox Day en Un País. Genere ese... Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso. Comenzó Black Week, Maca Hansen. ¡Guau! Cuéntame más. ¿Tú quieres buena para comprar espontáneamente? No dejes pasar esta oportunidad y contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta un 35% de descuento. Protección y tranquilidad al conducir. ¿Qué más se puede pedir? En Seguros Falabella están contigo. Saludamos a Seguros Falabella, que es parte de la fiesta informativa de La Rock and Pop. ¡Guau! ¡Tremendo! ¡Ah, ya! Oye, Iván, ¿qué programa tuvimos hoy día? Gracias por todo. Hermoso. No se cortó la luz. Uy, sí, como ayer. ¡Ay, qué desastre! Esperamos que no vuelva a ocurrir un impasse como ese. Oye, gracias DJ Yemi por la puesta al aire. Salió todo excelente. Nuestra productora Michi Belmar también. Excelente. Tuvo que venir con Broca Cochi, que... Todo bien, todo bien, todo bien. Aquí todo se puede. Vamos a la familia. Son todos parte de la pandilla. Un País Generoso. Gracias a Bruno Morales, es parte de este quinto medio Rock and Pop. Las Camaritas. Y gracias a todas las personas que participaron en nuestra cuenta de YouTube. Voy a nombrar algunos a Sebastián Taz, Walter también, Sebastián Díaz, Héctor Fajardo, Claudia Vásquez, José Vicencio, Tuki Tuki David, Morales, Militza, Lascano. Muchas, muchas, muchas gracias por la sintonía y por acompañarnos en esta tarde de Día Juernes. Mañana, viernes. Mañana, viernes. Sí, nos encontramos a las seis de la tarde, por supuesto, como cada día, haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop, el país generoso, por supuesto. Vamos, nos vamos con música, ¿no? Claro que sí, nos vamos a ir con pal. Esto es el disco 12.000. Oye, para las fiestas, sí, porque hoy día se sale, hoy día se sale, Iván. Sí, se sale. Se sale, se juegues. Está bien, o sea, yo voy a llegar a dormir, pero DJ Yemi, ¿sale? 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 Sí, sí, dice que está medio de ayer también salió. Oye, ya, la juventud. ¡Suscríbete al canal!